Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Murat Yildirim, estaba enamorado de Tuvabuyu Kustun desde el principio, así que, todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Murat Yildirim, uno de los actores más populares y exitosos del mundo televisivo turco, entró como una bomba en la agenda de las revistas con sus últimas declaraciones. Yildirim, de quien se habla desde hace mucho tiempo sobre su actuación y su vida privada, sorprendió a todos con su impactante confesión, estuve enamorado de Tuvabuyu Kustun desde el principio. Esta sincera pero inesperada declaración también reveló los hechos detrás de algunas decisiones importantes en la vida del famoso actor. Murat Yildirim es un nombre que generalmente prefiere vivir su vida privada lejos del ojo público. Sin embargo, esta vez rompió su silencio y explicó sus sentimientos que había evitado expresar durante mucho tiempo. Sentí un profundo amor por Tuva desde el principio, dijo Yildirim, y con esta confesión reveló que su amistad, que duró años, en realidad tenía un significado mucho más profundo. Después de esta declaración, en el Baquestas de la revista se empezó a hablar de que algunas de las decisiones que tomó Murat Yildirim en su vida estaban relacionadas con sus sentimientos por Tuvabuyu Kustun. Aunque la armonía del dúo frente a la pantalla ha sido interpretada por muchos espectadores como, solo una amistad comercial, durante años, la confesión de Yildirim mostró que su relación está en una dimensión diferente. Mientras Murat Yildirim explicó su amor por Tuvabuyu Kustun, también afirmó que su admiración por ella no era solo una atracción física. Tuva siempre me ha impresionado no solo por su belleza, sino también por su inteligencia, gracia y por vivir la vida al máximo. Estar con ella me hizo sentir mucho mejor, dijo Yildirim, añadiendo que estos sentimientos permanecieron en secreto durante mucho tiempo. Tiempo y que ya no podía ocultarlos. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.